La chiquita se perdió, como ya andaba perdida, se encontraba uno dos. En un bosque, en la chica, la chiquita se perdió, como ya andaba perdida, se encontraba uno dos. En un bosque, en la chiquita se perdió, como ya andaba perdida, se encontraba uno dos. Y se sentó con la chica, con la chica me sentí. Era una noche de la chiquita, de la cajutería, de la solita. A todo el tajo y se sentó con la chica, con la chica me sentí. Y el que sí, y el que no. Y el que sí, y el que yo. Y el que no fuimos, y el que no fuimos, y el que no fuimos. ¡Gol!